Para celebrar la navidad como a nosotros los rancheros nos gusta debe ser con jaripeo Pero si es uno de los días más importantes del año no puede jugar cualquier rancho Que juegue la número uno de aquí y de donde quieras Y no hay otra más, no existe Son los destructores de Memo Campo Jaripeo Navideño, sábado 25 de diciembre, Tecomitl Junto a Excorena Milfa Alta Desde Julián Tla Guerrero, la número uno de todas La número uno de aquí y de donde quieras Los destructores de Memo Campo Los destructores Los destructores de Memo Campo, señores Comenzamos a las 5 de la tarde, sábado 25 de diciembre Los jinetes son Los Pegasos de Oaxaca del Rayito de San Antonio Además, los Toros Brillantes del Rancho del Centenario Contra las escuelas famosas de la Ciudad de México Ufa, gallo, qué ventazo para la Navidad Y con la música Banda Tromba Sinaloense Banda Tromba Sinaloense Además, mi banda del mexicano El Nuevo Rey Caballo Blanco Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Además, la Forty Five Y por supuesto, Impacto Norteño Llegó Mamba El Impacto Norteño Busca tu preventa de 150 pesillos niños gratis Abraza una VIP Para información Marca al 553-667-5172 Sábado 25 de diciembre Jaripeo Navideño Tecomitler Junto a Excorena Mirpa Alta Véntale boletos en lugares de costumbre Ya lo sabes Para cualquier información Al 5536-675172 Jaripeo Navideño 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 Gracias.